Y vamos a venir compa a seguir la pisteadea mi compa Parque de Monterreno vamos a Sinaloa Y vamos a Zapata de Carieta Y entre enamorando vengo Dice que naciera en Robles Me dice que soñaría lo Porque le lleven separar Silenamente el sombrero Ya verás como repara Aquí, allá Y ahí mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigan a arrebatar Que me toquen el caliente Después de lo perdido Y por último el dorito Me agregas como le brinco Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Me dice el enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me se toma Yo no me le rasco a la muerte Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigan a arrebatar Que me toquen el caliente Y que fue el niño perdido Y por último el dorito Soy de mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una cante sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y ay, mamá por Dios Por el este borracho vengo Que me sigan a arrebatar Que me toquen el caliente Y después este niño perdido Y por último el dorito Pa' que veas como le brinco Ay, ay, ay 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 Ay, ay, ay